Las Mil y Una Hojas Con Julia Butet En Más Vale Magazine Bien, Julia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. Tanto tiempo, es cierto. Bueno, ahora gracias a la dificultad de Silvia con el audio, con esta virtualidad, bueno, hablamos nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien, bien, bien. Tratando de sobrellevar estos tiempos. Tal cual, tal cual. Está muy difícil, por cierto. Bueno, cuéntanos. Juan Marce, últimas tardes con Teresa. Estuve buscando algunas cositas para postear. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora vamos a charlar un poco. Juan Marce es un catalán, un barcelonés, que nació en Barcelona justamente en el año 1933. Nació en una familia humilde relativamente. Tuvo que dejar sus estudios. Y cuando tenía algo así como 13 o 14 años, empezó a trabajar como aprendiz de joyero. profesión, metié que desempeñó hasta el año 57. Ya había empezado a publicar algunas cosas porque, bueno, la literatura fue finalmente, por suerte, para todos nosotros, lo suyo. Sí, sí. Bueno, fue merecedor. ¿Cómo se está pensando con lo que es? Disculpame. Disculpame, pero me imaginaba al tipo haciendo orfebrería, quise decir. Sí, sí. Tiene mucho que ver con la literatura, ¿no? Sí, puede ser, claro. Bueno, es un arte también. Claro, claro. Es un arte también. Sí, sí, sí. Hay un ruido en la línea, no sé si lo escuchás vos o si... No, yo no lo escucho. Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Vos me escuchás bien? Ah, bueno, perfecto. Es como un... No sé, una vibración, una cosa rara. Bueno, no importa, si vos me escuchás bien, está todo bien. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Bueno, entonces te decía, ya desde joven empieza a escribir, empieza a publicar primero en una revista que se llamó Ínsula, a donde después ahora les voy a contar que tendría que tener una crítica muy halagüeña de Vargas Llosa. Bueno, te contaba que ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera como escritor, y entre ellos, este del cual voy a hablar ahora. Y bueno, te decía que el mismo Vargas Llosa, que perteneció a este jurado que le dio un premio por esta novela, Últimas tardes con Teresa, el propio Vargas Llosa reconoció que Últimas tardes con Teresa iba a ser uno de esos títulos fundamentales de la novela española del siglo XX. Y después añadía un comentario que también de ello vamos a hablar, que decía, irritará a todo el mundo. Porque en efecto fue así, esto irritó tanto a franquistas como a opositores de franco. Esta fue la tercera novela de Juan Marcé, que ya cuando se le consiguió o ganó el premio, se llamaba Premio Biblioteca Breve, que tenía un jurado muy prestigioso, del cual también participaba Vargas Llosa, ganó por cuatro votos justamente a un argentino, a Manuel Puig, que se había presentado con la tentación de Rita Hayworth. Bueno, ganó en este caso por cuatro votos contra dos Juan Marcé. Bueno, ya había dicho esto, bueno, les decía que esta novela fue publicada, bueno, eso no lo dije todavía, lo voy a decir ahora, en el año 1966, en plena dictadura franquista, y trata sobre las revueltas estudiantiles que se sucedían como en gran parte del mundo, ¿no? En ese momento en España. Comenzaron en Madrid y luego Barcelona también se vio revolucionada por esto. La novela transcurre en Barcelona. Bueno, como les contaba, esto le cayó muy mal, sobre todo, bueno, a las autoridades, que en ese momento las oficiales eran, por supuesto, franquistas, y que se veían más molestas, no solo por el contenido político, que sí lo tiene en gran medida, sino porque decían que tenía un fondo francamente inmoral, y entonces hacían, bueno, decían que tiene escenas escabrosas, que yo no he encontrado ninguna, no han pasado tantos años, son 50 años, más o menos, no son tantos como para que una mirada sea tan distinta. Pero bueno, a estos reaccionarios así les parecía. Sí, claro, hay que ver qué entienden ellos por eso, ¿no? Exactamente, pero era muy gracioso porque le sugerían cambiar palabras, por ejemplo, a donde ponía pechos decir senos, y a donde decía muslo decir, por ejemplo, antepierna, a lo cual él respondía, pero eso no es un muslo, un antepierna, bueno, cosas por el estilo. ¿Qué está hablando de un pollo? ¿Qué está hablando? Tal cual, qué cosas importantísimas que proponían y postulaban los franquistas en este caso. Sin embargo, también los revolucionarios se vieron molestos por esta novela, y eso es cierto, eso es cierto, porque refiriéndonos ahora al libro en sí, que trata de un modo, cuando uno empieza a leerlo por ahí podría pensar, que va a leer una clásica novela decimonónica, donde hay una pareja enamorada, ella de una clase social alta y él de una clase social obrera, cosa que después francamente no es así, porque la profundidad que tiene el tema, si bien está tratado, no tratado el tema, sino escrita la novela, con un tono, te diría, burlón en muchas cosas, simpático en algunas, después les voy a leer algún pedacito si tenemos tiempo, lo transforma en algo que no tiene absolutamente nada que ver con una simple novela de estas, con una historia de amor. Esto se trata de un muchacho, no quiero develar nada, porque es bueno que si leen el libro tengan alguna intriga por saber qué pasa, él es un muchacho, lo que dicen, como llaman los españoles, a los que no son nacidos en Cataluña y que no hablan catalán, un charnego, un charnego en castellano sería, que es justamente eso, es una persona que no habla, de habla no catalana, no catalana, perdón, que migra a Cataluña, en este caso a Barcelona. Este muchacho, que es un muchacho muy despierto, y como también sucede en todas estas novelas, esto sí tiene, esto también es parte de la gracia esa que le pone, es además de ser un pillo bárbaro, el pijo aparte, que es el sobrenombre que tiene, se llama en realidad Manolo Reyes, es muy hermoso, es un murciano muy buen mozo, morocho, de piel bien oscura, con unas espaldas espléndidas, bueno, un poco como lo que veíamos semanas pasadas con la novela esta que nada que ver, la japonesa, a donde también Taro Asuma era muy bonito, y ahí hacíamos referencia a Heathcliff de Cumbres Gorrascosas, que también era un hermoso ejemplar, y todos son, es como inteligentes y muy vivos, muy inteligentes realmente, como contrarrestando esa cosa en contra que tienen, que es su humilde origen. Bueno, la novela trata sobre la relación de este muchacho con una chica catalana, que por supuesto es todo lo contrario, una burguesita, por supuesto era de otra clase social, por supuesto... Exactamente, perteneciente a la burguesía catalana, revolucionaria ella, y bueno, y esto, sobre todo a los que somos mayores, yo en ese momento era muy joven, pero años después en Argentina se dieron también esas cosas, es decir, muy joven, era una niña en ese momento de español, pero después cuando se dio aquí en Argentina, todos nuestros movimientos también revolucionarios, revolucionarios en contra de las dictaduras que nos tocaron a nosotros. Sí, bueno, y en esos movimientos se mezclaba la gente de clase baja, económicamente hablando, con la gente de clase media, con la gente de alguna, gente de clase alta, que pensaba lo mismo, digamos, ¿no? Sí, pasaba, claro, claro. Exacto, exactamente, exactamente. Con respecto a esto, muy simpático, a ver si lo encuentro acá, pero no quiero usar más tiempo. Ajá, lo que yo voy a hacer, mientras vos buscás, voy a decir que hubo una película. Ah, sí también, es cierto. Con esta, como se llama, con esta novela. Exacto, exacto. No sé si la viste. No, no la vi, ¿vos? Ajá, no, yo tampoco, no. Ajá. No digo como para ir sumando algo, pero sí. Como para sumar algo. Hubo una película de hace 30, 40 años atrás. Claro, claro, claro. Es decir, una película que se filmó bastante, al bastante poco tiempo de aparecer a la novela. Sí, claro, claro. Bueno, el personaje, por supuesto, se llama Teresa. Sí. Como el título del libro nos está avisando. Claro. Entonces, Teresa, en su casa, no Teresa, sino los padres de Teresa, en su casa de campo, tenían una familia que trabajaba para ellos, de cuidadores, de caseros, algo por el estilo, bueno, dicho con nombres catalanes, porque conservan mucho la lengua local. Sí. Que se llamaba Maruja, la hija de esta pareja que cuidaba la casa de los Serrat, Teresa se llamaba Serrat de apellido, y ellas de niñitas habían sido, se hicieron muy amigas, cuando iban en los veranos a este lugar, Teresa y Maruja jugaban siempre juntas, en fin, eran muy amigas, amigas con mucha confianza. Cuando fueron creciendo, por supuesto que se fue haciendo, se fue notando la diferencia que había entre una y otra, una era una chica del pueblo, y Teresa era una burguesa hecha y derecha. De todos modos, cuando creció, Maruja empezó a trabajar como empleada doméstica, como mucama en la casa de Teresa, como criada, y bueno, Teresa seguía queriéndola muchísimo. Maruja parecía no darse mucha cuenta de cómo venían las cosas, de cómo se iba notando la diferencia grande entre el origen de una y el origen de otra. Además, Teresa era una joven universitaria, y como ya te conté, tenía todas estas ideas revolucionarias, tan en boga en ese momento. Y Teresa trataba de incluir a Maruja dentro de su círculo de amistades, cosa que por supuesto era muy difícil. Maruja era muy bonita, Teresa era hermosísima, y Maruja también era una chica muy linda. Bueno, la llevaba ella a sus fiestas sociales y demás. En una de estas fiestas están Teresa y Maruja, y la gente le pregunta, y sobre todo un amigo de Teresa, que también era un burgués jefe del movimiento, digamos, del grupo de ellos, de este movimiento revolucionario, que incluso aquí ha estado en prisión y había salido de la cárcel hacía poquito tiempo, que se llamaba Luis Trías de Guiralt. Entonces, cuando ve a Maruja, este Luis, pregunta, ¿quién es esta monada? Y cuando le informaron que se trataba de la criada de los Serrat, se sobresaltó. Por un momento temió algo así, como que Teresa y el proletariado hubiesen hecho la revolución sin contar con él. Como para que se den cuenta de cuál es el tono del libro. Bueno, esto le quita toda, por supuesto que lo hace mucho más ameno la lectura a nosotros. Y bueno, francamente muy interesante. Y te deja, como no quiero decir nada, vuelvo a repetir para que lean el libro, te queda como esa cosa que tal vez, no tanto como para enojarse tanto como los revolucionarios, que los revolucionarios de ese momento se enojaron mucho por otra frase que aparece en el libro, que es mucho más contundente que la que acabo de decir. Dice, cuando habla de unos y de otros, ¿no? Dice, hablando de los universitarios estos revolucionarios. Y a mí me hace acordar tanto a tantos los nuestros después. ¿Qué otra cosa puede esperarse de los universitarios españoles? Si hasta los hombres que dicen servir a la verdadera causa cultural y democrática de este país, son hombres que arrastran su adolescencia mítica hasta los 40 años. Con el tiempo, unos quedarían farsantes y otros como víctimas. La mayoría como imbéciles o como niños. Algunos como sensato, ninguno como inteligente. Todos como lo que eran, señoritos de mierda. Opa, opa. Opa, opa. Opa, contado, Ledia, ¿no? Lo dio con todo. Exactamente. Bueno, se enojaron. Muy buena frase. Como para terminar, yo te sumo algo. La película se hizo en el 84 y él también en la parte de los guionistas de la peli. Así que es otra manera de entrarle. Pero, por supuesto, siempre, siempre, siempre es mucho mejor el libro. Totalmente. Bueno, Julia, te agradezco mucho. Muy interesante. Por favor, por favor. Muy recomendable. Muy recomendable.